Sálvame a hacer recordar en tu voz de guitarra un poco enamorada El dolor de un viejo amor sigue vivo en mi alma El dolor de un viejo amor sigue vivo en mi alma Tanto tiempo ya pasó que sin querer olvidé tu nombre Me nunca olvidaré que de tu piel soy el hombre Me nunca olvidaré que de tu piel soy el hombre Mi corazón, mi vida, se está muriendo, se está muriendo Cómo se muere el alma, la noche de tu recuerdo Y yo con guitarra, porque de amor es el cuento Ojos sin ver y de llevar culpables son de mis sufrimientos Porque casi sin pensar de ellos ya soy misionero Porque casi sin pensar de ellos ya soy misionero Sé que te arrepentirás, querrás volver de nuevo a mi lado Y con dolor te diré que de mi amor nada ha quedado Y con dolor te diré que de mi amor nada ha quedado Mi corazón, mi corazón, mi vida, se está muriendo, se está... Sí, me está muriendo Sí, me está muriendo Sí, me está muriendo Ofocado se muere el alma, la noche de tu recuerdo Y no conmigo nada, porque de amor es el cuento ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!